Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video, en el cual hoy vamos con el siguiente desafío, el cual nos dice que hay que encontrar pistas en Parque Placentero, al ver cazador, mesidas y setos sagrados, así que vamos con sus ubicaciones. Y bueno, pues la primera de las ubicaciones sería en Parque Placentero, y bueno, más o menos a esta altura es donde estaríamos encontrando lo que sería el buzón. En cuanto tú tengas desbloqueado el desafío, pues bueno, por aquí te aparecería un buzón específicamente en esta zona de Parque Placentero, aquí te aparecería únicamente interactuas y ya tendrías el primero. Y bueno, pues la siguiente de las ubicaciones sería setos sagrados, y aquí tendríamos que venir justamente a esta como pequeña casa de setos sagrados que se encuentra justamente en esta orilla, lo que tendríamos que hacer es entrar, y más o menos por esta zona aquí tendríamos lo que sería el siguiente de los buzones. Y bueno, pues la última de las ubicaciones sería en Albert Cazador, mesidas, y este lo podremos encontrar justamente en esta zona, aquí es donde te aparecería este último de los buzones, y bueno, pues ya aquí ya tendríamos completado este desafío. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.